Secuencia de separación de la estación completada. Gracias por tu colaboración. Hola. Hola. ¿Me oye alguien? Ripley, ¿eres tú? Sí, wait. Yo, hijo de puta. Me dejaste encerrada. Mandaste el laboratorio al espacio. No tuve otra opción. No tenía ninguna opción. Ya viste esa cosa. Viste de lo que era capaz. Tenía que echarla de la estación. Fuese como fuese. Sí. Me usaste como cebo. Me dejaste para que muriera. Y funcionó, Ripley. Funcionó. Acabé con esa cosa. La mandé al gigante gaseoso. La estación está a salvo. Eso no quita que seas un cabrón sin escrúpulos. Vuelvo a la oficina. Allí podremos discutir tus métodos. Corto. 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 ¡Gracias! 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 Soy Turner. He encontrado la última conexión. He tardado, pero está desconectada. Voy a poner las abrazaderas de seguridad. Búscame cuando hayas desconectado la tuya. A ver si nos largamos de aquí. Tío, oigo ruidos por todas partes. Todo cruje y... Bueno, que te des prisa, venga. ¡Gracias! ¡Gracias! Pienso atraparle. ¡Gracias! ¡Gracias! Al generos lanzamiento juntos. Gracias! Yo, apegiré con nosotros. A todosuition a todos. ¡Ripley! ¡Ripley, soy Ricardo! ¡Lo has conseguido! El viernes duruchos. Voy a pesar de Waits. Es un hijo de puta desconsiderado. Siempre lo has sido. Y cabezón. Si me hubiera hecho caso, las cosas no habrían llegado tan lejos. Ya no tiene arreglo. Siento mucho haber jodido lo del cierre antes. No pasa nada. Al final me has sacado tú. Nos vemos en la oficina. No pasa nada. No pasa nada. ¡Eh! ¡Por ahí! ¡Vamos! ¡Matadlos! ¡Disparad! ¡Vamos! 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 La torre residencial Sormos conviene en todas las instalaciones y comunidades propias de su hogar. La galería Sormos, nuestro centro de colegio, satisface las necesidades de los visitantes a la estación. Además de la teraposición residente en Sebastopol, los agentes de la oficina del Mariscal se encargan de garantizar la seguridad hasta las 24 horas del día. Por último, las suites de Josiah y Seed, nombradas en honor al fundador de Sigson Corporation, albergan a los trabajadores que viven en Sebastopol y sus familias. También hacen la gente suites ejecutivas para comerciantes en guía de negocios. No sé si alguien llegará a leerlo, pero quiero dejar constancia de esto. La verdad no sé si... Llegué hace unos meses para escribir sobre el fin de un sueño. ...sobre un futuro que no fue. Consideraba a la gente del lugar como meros apuntes para mi artículo. Algo con lo que darle un toque humano. Wait, soy James. ¿Qué está pasando con los androides? No lo sé. ¿Qué pasa con el que hubiera estado de harta? Maldita sea, no lo sé. Estoy intentando contactar con Samuels. Puede que él sepa a qué demonios está jugando a polo. Estoy atrapada aquí, como todos los demás. Otro apunte más. Otra víctima. ¿Qué pasa con elante además? ¿Maldita sea, después de alineado? No, no, no... ¿Empecé? ¿Maldita sea, después de tú? ¿Cargo vamos cer μέ regulations? ¿Qué pasa con elante? ¿Qué pasa con elante? ¿En consumeisters? ¿Te va a poder llegar a uno? ¿Toma puedes acercarte junto a un sobre 의 colony? ¿Vas機 completely imeditir se переп�entan los donarios estámreamentros. Vaspat應該 Bin. ¿Toma te puedeizar? ¿Sale te da수 nomin? ¿Te amo o te vas a lo que잖아요? Vamos a poner una fuerza. ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.